Hermanos y hermanas, en Cristo, cada día hay un llamado del Señor a congregarnos para la misa. Es un tiempo feliz de salvación desde la sabiduría de la palabra revelada y desde la fuerza vital del misterio del cuerpo del Señor. Es el tiempo de celebrar nuestra condición de creyentes cristianos, nuestra realidad de hermanos, nuestro compromiso de ciudadanos del reino que construimos en este mundo mientras peregrinamos hacia el cielo. Ahora comenzamos esta celebración y de pie recibimos al Padre Luis Amaury José Volquez de la Parroquia San Francisco de Asís de Trujillo Alto. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Mis hermanos y hermanas, con gran alegría celebramos esta Eucaristía Pidiéndole al Señor que su cuerpo y su sangre nos ayude en cada día en nuestro camino Que sea nuestro alimento Que el Espíritu Santo siempre nos guíe y nos fortalezca Para que podamos un día contemplar cara a cara el rostro de nuestro Padre Cuando estemos con Él en el cielo Amén Vamos a presentar nuestros corazones arrepentidos humildemente Pedimos perdón al Señor Decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos Concedenos Señor y Dios nuestro Vivir siempre en el amor Y respeto a tu santo nombre Ya que en tu providencia Nunca abandonas A quienes establece En el sólido fundamento De tu amor Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vivis reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén A Dios le duele Tomar decisiones Estrictamente serias Ante su pueblo Él acoge con amor A Israel Y siente decirles Vete Me has traicionado Pero Dios es fiel Mantiene su promesa Y espera A pesar de la traición Y del desagrado Escuchemos Lectura del segundo libro De los reyes En aquellos días En aquellos días Salmanazar Rey de Asiria Invadió el país Y accedió a Samaria Durante tres años El año noveno de Oseas El rey de Asiria Conquistó Samaria Deportó a los israelitas A Asiria Y los instaló En Jalá Junto al Jabor Río de Gozán Y en las poblaciones De Media Eso sucedió Porque Sirviendo a otros dioses Los israelitas Habían pecado Contra el señor Su dios Que los había sacado De Egipto Del poder Del faraón Rey de Egipto Procedieron Según las costumbres De las naciones Que el señor Había expulsado Ante ellos Y que Introdujeron A los Introdujeron Los reyes Nombrados Por ellos mismos El señor Había advertido A Israel Y Judá Por medio De los profetas Y videntes Volveos De vuestro Mal camino Guardad Mis mandatos Y preceptos Siguiendo La ley Que di A vuestros padres Que les comunique Por medio De mis siervos Los profetas Pero no hicieron Caso Sino que Se pusieron Tercos Como sus padres Que no confiaron En el señor Su dios Rechazaron Sus mandatos Y el pacto Que había hecho El señor Con sus padres Y las advención Que les hizo El señor Se gritó Tanto Contra Israel Que los arrojó De su presencia Solo quedó La tribu De Judá Palabra de Dios En tus manos Salvadoras Señor Nos responda Oh Dios Nos rechazaste Y rompiste En nuestras filas Estaba irado Pero restáuranos Que tu mano Salvadora Señor Nos responda Ha sacudido Y ha gritado El país Repara Sus grietas Se desmorona Hiciste Sufrir Un desastre A tu pueblo Dándole A beber Un vino De vértigo Que tus manos Salvadora Señor Nos responda Tú Oh Dios Nos has rechazado Y no sabes Como nuestras tropas Auxilianos Contra el enemigo Que la ayuda Del no hombre Es inútil Con Dios Haremos proeza Y presotearán A nuestros enemigos Que tu mano Salvadora Señor Nos responda Como resalta El evangelio De San Mateo Para poder Prestar un servicio De caridad Con el hermano Ayudándolo A superar Los errores Tenemos Que empezar Por quitarnos La viga Del propio ojo Antes de la proclamación Del evangelio Cantemos El aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos No juzguen Y no serán juzgados Porque Les van a juzgar Como juzguen Ustedes Y la medida Que usen La usarán Con ustedes ¿Por qué ¿Por qué te fijas En la mota Que tiene tu hermano En el ojo Y no reparas La viga Que llevas En el tuyo? ¿Cómo puedes Decirle A tu hermano Déjame Que te saque La mota Del ojo Teniendo Una viga En el tuyo? Hipócrita Sácate Primero La viga Del ojo Entonces Verás Claro Y podrás Sacar La mota Del ojo De tu hermano Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Señor Jesús Hola mis hermanos Y hermanas Y a todos Los que Nos sintonizan El Señor Es maravilloso Celebrábamos ayer La solemnidad Del cuerpo Y sangre De nuestro amado Señor Jesucristo Y todas las festividades Que hemos venido Celebrando A lo largo Ya De este Tiempo Ordinario Y eso Es lo que significa El tiempo Ordinario Es decir Ya hemos celebrado Un montón De misterios Y ahora Todos esos misterios Que han alimentado Nuestras vidas Ahora tenemos Que aprender A vivir En lo ordinario Es decir Que no podemos Siempre Estar En momentos Especiales Ya pasó Navidad Pasó la Pascua Pasó Pentecostés Pero Dios Acontece Cada día Nuestras vidas Caminan Todos los días Nosotros no podemos Estar metidos En un retiro Todos los días No podemos Estar Todo el tiempo Aislados Del mundo No Tenemos que Trabajar Tenemos que Estar en las Escuelas Tenemos que Estar con La familia Tenemos que Caminar Socializar Con las Personas Es la vida Ordinaria Entonces Cuando realmente Yo sé Que Lo que es Decidido Como misterio Todos estos misterios Que he celebrado Cuando yo sé Que realmente Han llenado Mi vida Que realmente Algo Un residuo De ellos Han alimentado Mi fe Mi compromiso Cristiano Cuando yo soy capaz De vivir Esa fe En lo ordinario Amén Cuando yo soy capaz De enfrentar Lo cotidiano A mis hermanos Entonces En ese momento Yo puedo ir diciendo Y voy Comparando Mi vida Digo Pues mira Antes yo no podía Hacer eso Ahora Lo puedo hacer Significa De que Algo En mi camino Dios A través de estos misterios Que he venido Celebrando Algo Dios Ha venido Cambiando Y transformando Y por eso es tan importante Que nosotros No huyamos Del ambiente San Juan nos dice Ustedes no son del mundo Pero Están en el mundo Es decir Tenemos que vivir Sabiendo de que somos Ciudadanos del cielo Pertenecemos a Dios Pero estamos en el mundo Y en ese mundo Tenemos que ser capaces De hacer presente a Dios Con nuestras acciones Con nuestros gestos Y con nuestra propia vida Amén Y hoy tenemos un elemento Muy importante Que nos regala El Evangelio No juzguen Y no serán juzgados Y sobre todo Con la misma medida Que juzgues a tu hermano Con esa misma medida Te van a juzgar a ti Entonces uno Se preguntará Ah Entonces No podemos decirle nada Al hermano Si el hermano Está haciendo Toda su poca vergüenza Y está pecando Y se está Perdiendo No le puedo decir nada No Por eso es que Hay que saber interpretar La palabra de Dios Porque si fuera así Entonces Eso es como quien dice Camine todo el mundo solo Y sálvese El que pueda Entonces Donde queda la iglesia Donde queda la comunión De hermanos Donde queda la fraternidad Y sobre todo Donde queda El mandato de Jesús A través de la cohesión fraterna Y sobre todo Ustedes saben Que nosotros mismos No somos capaces De ver nuestros defectos Nadie se lo ve Ninguno de los que estamos aquí Ni de los que estamos allá Nos vemos nuestros defectos Si nos ponen a mirarnos No lo tenemos Estamos Somos santitos ya Estamos casi entrando En el cielo La única forma De usted poder corregir Sus defectos Y sus errores Y nuestros errores Es que alguien me lo diga Es que alguien me enfrente Entonces ¿Cómo podemos entonces Ustedes me preguntarán Pairo Entonces ¿Cómo podemos Acatar este texto? Porque dice Que no puedes jugar A tu hermano Y si tienes una moda Si tienes una viga En tu ojo ¿Cómo vas a mirar Lo que tiene tu hermano? Entonces Ahí es donde tenemos Que mirar La forma En cómo lo hacemos El por qué lo hacemos No significa De que yo No pueda decirle A mi hermano Las cosas Que está haciendo El pecado Que está cometiendo Claro que lo puedo decir Pero no para Debaratarlo No como chisme No como un enemigo Sino como un hermano Amén Es distinto Es la intención Del corazón Porque si usted Ve al hermano Haciendo algo Y tú dices Ay mira este Lo que está haciendo Tú vas a ver Ahora mismo Y tú vas Con el dedo Que parece Un filo ¿Verdad? Un sable Hacele así Te vi Yo sé lo que tú Estás haciendo Y es metiéndole Un sable Lo que tú le estás diciendo Es una crítica Para destruirlo Y no sale Del corazón Sino que sale De la maldad Que hay en nosotros Eso es un juicio Eso es lo que está diciendo Porque cómo le puedo Yo decir al otro Criticándole Cuando yo Ah yo no tengo entonces Pero tú eres malo Tú estás pecando Un pecador Ay Dios ¿Qué soy? ¿Qué es usted? Amén ¿Cómo tú le puedes decir A tu hermano Las cosas malas que tiene Cuando tú las tienes Ahora Es distinto Cuando yo entonces Como hermano Yo veo a mi hermano Que está haciendo algo malo Entonces El Espíritu Santo Se reviste en mí Y me dice Tu hermano Se está perdiendo Tu hermano Está perdiendo el cielo Tu hermano Está perdiendo El encuentro con Dios El contacto Con nuestro Señor Entonces Yo como hermano Siento el dolor ¿Qué dolor? El dolor De lo que mi hermano Está perdiendo El dolor De que mi hermano Se está apartando De la gracia Y ese dolor Sale de dónde Del corazón El corazón De un hermano Que no quiere ver Que su hermano Se pierda Y con ese amor Yo me acerco Al hermano Y le digo Querido hermano Lo que tú estás haciendo No está bien Lo que estás haciendo Está separándote De tu Dios Está faltándote De la gracia Son palabras De amor Palabras sabias Palabras que salen Del Espíritu ¿Se dan cuenta? Mi dolor No es Agredirte Te estoy viendo Como un hermano Al que amo Al que quiero El que quiero Que conmigo Esté junto En el cielo Queremos ganarnos El cielo Juntos Y cuando usted Tiene esa intención En el corazón Lo que usted dice Son palabras De amor Que salen Del mismo Dios Amén Eso usted Lo puede hacer Pero si no Salen del corazón Usted sabe bien Como nosotros Criticamos Al otro ¿Verdad? Supite Porque No vamos Donde el hermano Vamos primero Donde Cinco o seis O veinte O cien ¿Verdad? ¿Supiste lo que le pasó A fulana? Yo la vi en esto Y después A lo último Cuando te acuerdas Y le ve Que le dice Ay hermanito Hermanita Mire lo que usted Está haciendo No está mal Pues ya lo ha dicho A media parroquia Ya todo el mundo Lo sabe Usted no está haciendo nada Usted está criticando Una actitud De un hermano Cuando usted también La tiene Entonces Aquí vendría Entonces El juicio Entonces Si yo soy un pecador No puedo corregir Porque el otro También es un pecador Claro que no No podemos Pero Podemos corregir En la fraternidad En el amor Tratando de que el hermano No se pierda Porque yo como pecador También siento Que me estoy perdiendo Y así en esa dinámica Hermano Mire si la iglesia Aprendiera Si nosotros como hermanos Nos dejábamos Revestir del Espíritu Santo Camináramos Juntos Hacia la santidad Porque cuando un hermano Se acerca a ti Y te dice Hermano Usted está haciendo Esto mal Tú le miras A los ojos Y tú ves esos ojos Brillando Esos ojos llenos De amor De misericordia La misericordia divina Que se reviste Y cuando tú Sientes esa voz Te llega al corazón Te hiere El corazón Es el mismo Dios Hablándote Y de esa misma manera Como tú hablas Al hermano El otro hermano Viene donde ti Querido hermano Por ahí no es el camino Usted se imagina Cada vez que alguien Se desvía Algún hermano Se va a dar cuenta Y juntos Vamos a ir Enderezando el camino Pero ¿Cuál es el problema? Que como no estamos En esa conexión fraterna De la misericordia Estamos cada quien Por su lado Y los hermanos Cada uno Nos perdemos Cada uno En nuestros vicios En nuestras pasiones Así que hermanos Y hermanas Que el Señor Nos ayude En este caminar En nuestra vida de fe A practicar La conexión fraterna Pero desde el amor A los pies del Señor Ore Cuando usted ve Una actitud de un hermano Ore Eso es lo que hace La iglesia Es lo que hace Hacia nuestro Señor Jesucristo Nos enseñó a eso Usted vio que el hermano Está haciendo cualquier cosa Primero ore Señor Mira lo que el hermano Está haciendo Tú sabes que mi hermano Se está perdiendo Ayúdame A ayudarle Dame palabra De sabiduría Háblale al Señor Porque no eres tú El que va a hacer la obra ¿En qué momento Dios nos dejó La obra a nosotros? Somos colaboradores Amén El que hace Siempre es Dios El que convierte Siempre es Dios Por lo tanto Usted no puede ir Donde un hermano Tratando usted Como de De enderezarle el camino ¿Quién y quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú A partir de este momento? Si podemos hacer algo Es porque Dios Nos lo permite Y porque su espíritu En nosotros Habita Si no fuera por eso Nosotros no tuvieron Ninguna participación En nada Amén Por lo tanto Háblele al Señor Preséntele al Señor La problemática Que está viviendo Tu hermano Que está viviendo La iglesia Y cuando Usted lo presente Con un corazón Totalmente despojado El Espíritu Santo Te va a iluminar Porque ¿Qué dice la palabra? Nosotros No sabemos hablar No sabemos decir nada Y el Espíritu Santo Viene en nuestro Auxilio Y por lo tanto Cuando tú te presentes Y Dios ve Que realmente Tu petición es real Entonces el Señor En el Espíritu Me da esa sabiduría Y cuando yo me acerco Al hermano Ya Dios ha hecho la mitad Cuando yo me acerco Al hermano Ya el Espíritu Santo Lo ha revestido Y ya le ha dicho Cuáles son las cosas Que tiene que mejorar Y cuando llega el hermano Solamente complementa Y el hermano se da cuenta Ay por eso ya El Espíritu Santo Me lo dijo Y te das cuenta Que Dios Está tratando De enderezar tu vida Que es lo que dice Para no abundar mucho La primera lectura El pueblo de Israel No quiso escuchar No quiso obedecer ¿Y qué hizo? Se desvió No quiso Escuchar los mandatos Del Señor El Señor Lo sacó de Egipto Lo trajo a una tierra Y se olvidó Y se olvidó De todo eso Se olvidó De su Dios Y por eso Miren todas las atrocidades Que está pasando En esa primera lectura Los El rey de Asiria Invadiendo Samaria Y todo eso Fruto de qué De los desvíos Que vamos teniendo En nuestro camino Cuando escuchamos Al Señor Entonces Vamos derechito Y el Señor En ese camino Nos va dando Todo lo que necesitamos Caminar siempre En la presencia Del Señor Nunca desviarnos Y sobre todo Si tenemos hermanos A nuestro lado Sabemos entonces Que vamos seguros Amén Entonces tampoco Podemos ser egoístas Y decir Yo sé lo que el hermano Está haciendo Pero que se pierda Eso pasa en la iglesia ¿Verdad? Sabemos a veces Que el hermano Está haciendo algo malo Pero no Yo no me voy a meterle En eso Y donde está tu amor Donde está tu misericordia Donde está el Dios Que hay en ti En tu corazón Así que Esa es la diferencia Como le dije al principio Del tiempo Ordinario Vivimos a Dios En lo ordinario En eso ordinario Caminamos juntos Así que Revistámonos Del Espíritu Santo Y que cada uno Vaya mirando Su propio pecado Que es difícil Mirar eso Pero si no lo podemos ver Si no lo podemos Evaluar Y aunque a veces Sabemos que estamos Haciendo algo mal No lo queremos soltar Entonces tienes que haber Un hermano A nuestro lado Que venga Y nos ayude Entonces En ese camino Eso es la iglesia Si eso fuera la iglesia Hoy Cuánta gente Anduvieramos bien Cuántas cosas Hubiéramos mejorado Pero Si no acontece Esa concesión fraterna En el amor Entonces nos va a pasar Igual que el pueblo de Israel Nos vamos a apartar Y va a ser otro rey Y va a ser otro Dios El que va a gobernar En nuestras vidas Ya hay mucha gente En la iglesia Que ya Dios Para ellos No significa nada El que gobierna en su vida Es el mundo El dinero La fama Otros dioses Están en otros reinos Están en otro lugar Sencillamente Dios desapareció Y eso no nos puede pasar A nosotros No permita Que en la vida De tu hermano No hay ni otro Dios Que no sea nuestro Dios Y de eso Somos responsables El uno A los otros No juzgue No mires Lo que en tu hermano Hay en este momento Si no eres capaz De verlo A través Del amor Y la misericordia Que Dios le bendiga Amén Presentemos con alegría Al Señor Nuestras peticiones Para que en el seno De la iglesia Se fomente el respeto El diálogo La tolerancia Y la pluralidad Y todos juntos Busquemos La voluntad de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Te rogamos Hoy en el mundo Para que los países Que están en guerra Los que negocian Por la paz Los que sufren el hambre A cualquier tipo De marginación Los que viven En el exilio Se vean apoyados Por los cristianos Y sostenidos Por Dios Roguemos al Señor Te rogamos Hoy en el mundo Para que el espíritu De Jesús Conduzca la comprensión A todos los matrimonios Que atraviesan Momentos difíciles Y para que Dios Sea la fortaleza Y la esperanza De los esposos Roguemos al Señor Te rogamos Hoy en el mundo Para que nosotros Y todos los jóvenes Respondamos Con generosidad Al Señor Y peregrimemos Con ilusión Hacia la tierra Prometida Roguemos al Señor Te rogamos Hoy en el mundo Por la salud De sacerdotes Diáconos Religiosos Y religiosas Y por Reinaldo Roland Ramos Familia Carmona Colón Juan Ortiz Calderón Esposo Sánchez Familia Colón González José Antonio Rodríguez Héctor González Provi Medero Ivona Arroyo Lolita Sánchez Por todos los enfermos Con COVID-19 Y por Carmen Santiago Licenciado Julio Lazú Evelyn Feliciano Dorca Berrío Roguemos al Señor Te rogamos Hoy en el mundo Por el eterno descanso De sacerdotes Diáconos Religiosos Y religiosas Ismael San Antonio Vicente Díaz Flores Antonio Ramón Díaz Cruz Bernardo Díaz Flores Juan Orellano Fonseca Gaspar Díaz González Vicente Pedrosa Montañez Callín Cruz Díaz Callín Cruz Díaz Natalio Díaz Flores Luis E. Carmona E. Hijo Doctor Rafael Fernández Feliberti Héctor Matos Rosa Enid Maldonado Verna Viuda De Echenique Roguemos al Señor Te rogamos Hoy en el mundo En acción de gracias El cumpleaños De Vanessa Rivera Aquí presente Y por nuestros amigos Y amigas de Teleoro Cuyas intenciones Y peticiones Han sido colocadas Junto al Sagrario Roguemos al Señor Te rogamos Hoy en el mundo Padre Santo Escucha nuestras súplicas Te lo pedimos Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Las espigas Los grácemos Que presentamos Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor Y sangre Señor En nuestro manjar Lo que sembré Con mi dolor Lo que pedí En mi oración Hoy son fruto Hoy son fruto Son ofrendas Son ofrendas Que presentamos Amén Y sangre Señor Y sangre Señor En nuestro manjar Oren Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es nuestro Sea el agrado de Dios Padre todopoderoso Recibe Señor Este sacrificio De reconciliación Y alabanza Y concédenos Que purificados Por tu poder Sea de tu agrado El afecto De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Al Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso Y eterno Tú creaste Cuanto existe En el mundo Y estableciste El curso Y la variedad De los tiempos Formaste al hombre A tu imagen Y sometiste A su poder Las maravillas Del universo Para que En nombre tuyo Dominara la creación Y te alabara Constantemente Por tus obras Por Cristo Señor nuestro Por eso Te alabamos Con los ángeles Y los alcángeles Proclamando Sin cesar Con alegría Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Dios Del universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu Gloria Cosana Cosana En el cielo Cosana En el cielo Bendito Al que Viene En nombre Del Señor Cosana En el cielo Santo Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando Gracias Este bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Amén 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 Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dando Gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Es ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Mis hermanos Y hermanas Aquí está presente Jesucristo Este es El sacramento De nuestra fe Así padre Al celebrar La hora Del memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Desurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Los apóstoles Y los máltires San Agustín Santa Mónica San Francisco De Asís Todos los santos De la orden Canonical Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Monseñor Roberto Su auxiliar Alberto Al orden episcopal A los verbíteros Sidiáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Porque concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos de todos Los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que hives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Le esté con cada uno De ustedes En el amor de Cristo Fraternalmente Pueden darse la paz La paz La paz Para todos Abrazo de paz Oh Cordero Oh Cordero Oh Cordero Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos Danos La paz Hermanos y hermanas Aquí está presente Jesucristo Nuestro Dios Y Salvador Él es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A esta cena El cuerpo Y sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén El pecado El pecado El pecado Gracias. Gracias. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Dichoso el que come el pan en la mesa del reino de Dios. Dichoso el que come el pan en la mesa del reino de Dios. Yo soy el pan de vida que ha bajado de los cielos. Dichoso el que come el pan en la mesa del reino de Dios. Dichoso el que come el pan en la mesa del reino de Dios. Dichoso el que come el pan en la mesa del reino de Dios. Dichoso el que come el pan en la mesa del reino de Dios. Dichoso el que come el pan en la mesa del reino de Dios. Dichoso el que come el pan en la mesa del reino de Dios. Dichoso el que come el pan en la mesa del reino de Dios. Dichoso el que come el pan en la mesa del reino de Dios. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu hijo. Imploramos Señor tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues antes de finalizar esta eucaristía queremos darle las gracias a los hermanos caballeros de Colón y damas colombinas del consejo San Juan Bautista 1543 que nos han acompañado en la liturgia de este día. Muchas gracias por estar aquí y gracias también a nuestro hermano que nos ha acompañado en el canto, en la música. Gracias por tu presencia y gracias por acompañarnos. Quiero también felicitar en el día de San Luis Gonzaga. La mañana y felicitamos a nuestro hermano, el padre Víctor. Así que padre Víctor Torres, muchas felicidades. Y esa comunidad de San Luis Gonzaga que mañana va a estar de fiesta. Así que todos esos hermanos de esa parroquia desde aquí, nuestro más sincero saludo. Que San Luis Gonzaga siga intercediendo por esta comunidad y por toda la iglesia. Y quiero también darle las gracias al Señor. Será un poquito más adelante, pero dentro de pocos días, el día 28, yo estaré celebrando mi aniversario sacerdotal número 13. Eso es el 28 de este mes ahora de junio, el martes de la próxima semana. Así que solamente le pido que hagan una oración por este hermoso servidor. El 28 de junio, víspera de San Pedro y San Pablo, día de San Quintenero de León. Así que seguimos adelante. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. También, perdón, no quiero dejar de felicitar a mi parroquia, que también va a estar de aniversario número 30. La parroquia San Francisco de Asinturillo Alto cumple 30 años de haber sido elegida como parroquia en el año 1992. Y este 24 de junio también cumple 30 años. Así que felicidades a todos mis hermanos de nuestra parroquia. Si llegamos adelante, si vamos a juzgar a un hermano, hay que hacerlo con el corazón. Reconociendo que en cada hermano hay siempre algo bueno. Usted no puede juzgar al otro pensando que el otro siempre es malo. Si juzgamos a la persona y lo corregimos, ¿saben por qué es? Es porque sabemos lo bueno que es. Y como sabemos lo bueno que es nuestro hermano, no queremos que se pierda. Y por eso entonces en el amor hacemos la corrección. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hacia el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza. Ya no temo, Señor, la soledad. Porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Señor, me acompaña siempre en mi vida hacia el fin. Ya no temo, Señor, a la noche. Ya no temo, Señor, la oscuridad. Porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hacia el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos. Ya no temo, Señor, la ingratitud. Porque el triunfo, Señor, en la vida tú lo tienes, tú lo das. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor.